Bidi 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 La tienda está por ti, mi pobre corazón Que yo te adoro, lo sabes tú muy bien Ay mi tesoro, di que me quiere también Bidi 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 Bidi, ten piedad, ten piedad de mí Oh, 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 loco estoy por ti Que yo te adoro, lo sabes tú muy bien Ay mi tesoro, di que me quiere también Bidi 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 Bidi, ten piedad, ten piedad de mí Oh, 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 loco estoy por ti Oh, 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 que yo te quiero a ti Oh, 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 mi amor ten piedad de mí Bidi 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 B